Misionero soy, por eso canto con alegría Misionero soy, por eso canto con alegría Porque llevo en mi corazón a Cristo que resucitó Porque llevo en mi corazón a Cristo que resucitó Aleluya, aleluya, aleluya Misionero eres, por eso canto con alegría Misionero eres, por eso canto con alegría Porque llevo en mi corazón a Cristo que resucitó Porque llevo en mi corazón a Cristo que resucitó Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Misionero son, por eso canto con alegría Misionero son, por eso canto con alegría Porque llevo en mi corazón a Cristo que resucitó Porque llevo en mi corazón a Cristo que resucitó Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya María es misionera, por eso canto con alegría María es misionera, por eso canto con alegría Porque llevo en mi corazón a Cristo que resucitó Porque llevo en mi corazón a Cristo que resucitó Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya